¿Qué tal? Estaba viendo ayer un informe que emitió el programa Combaters con respecto a estas candidaturas que tiene Acción Popular, que en teoría van a arrasar con las elecciones, ¿no? Y van a ser, digamos, los que van a ocupar las mayores cantidades de curules en el Congreso. Y lo sorprendente de este informe es que a la gente le mostraban, y lo he puesto ya en redes sociales, en Facebook y en Twitter, a la gente le mostraban las fotos de los candidatos a Acción Popular y nadie los conoce, en lo absoluto. La gente no tiene idea de quiénes son, van a votar simplemente porque la Lampa es la Lampa, así como el Puma Carranza algún día dijo la U es la U, ellos votan porque la Lampa es la Lampa. Y esto me hace acordar, pues, a las campañas anteriores donde también estuvo Acción Popular, sobre todo la municipal, donde la gente vio a Muñoz y votó por Muñoz en provincial, metropolitano y distritales, y así nos salieron un montón de candidatos que nadie tenía mapeado, ni siquiera conocíamos. Y esto es, digamos, lamentable, ¿no? Porque si lo que queremos es encontrar una solución a los problemas políticos congresales, estos personajes que están postulando por Acción Popular, específicamente Acción Popular, porque es lo que más me llama la atención, que yo más o menos soy alguien que puede estar más o menos enterado, ¿no? Yo realmente conozco a poquísimos, y de los que están postulando, muy pocos tienen, en teoría, de acuerdo a sus currículos, la experiencia como para sacar adelante un proyecto congresal. Me llama mucho la atención, eso sí, yo creo que elegir así, porque la Lampa es la Lampa, porque la U es la U, a congresistas de Acción Popular nos va a traer más problemas de los que ya teníamos. ¿Van a votar? Simplemente, ah, Lampa, 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 todo el mundo marca Lampa porque no quieren a Lampa, no quieren a Fugia Primo, que no estoy diciendo que vote por ellos, ¿ah? Pero por lo menos infórmese de quiénes son, porque les muestran la foto y no los conocen. Usted está en ese grupo de gente que no sabe quiénes son los que están en las listas de Acción Popular, específicamente, y va a votar por ellos simplemente porque son oposición, y no son iguales a Fuerza Popular o a Lampa, o porque no le importa el Moradito, porque no le importa el Frente Amplio, y usted va a votar así por votar, porque la U es la U, porque la Lampa es la Lampa, de verdad que este congreso que se viene con esta gente, que ni siquiera la conocemos bien, es una moneda al aire. Luego, si salen, no se quejen, no se quejen, la Lampa es la Lampa.